Hola compañeritos, que tal si recordamos a doña Jenny Rosero, que es el video éxito de su canción Me das pena si ama, la canción proviene de todo el mundo le dice La guayamita recordemos esta hermosísima vacación en la voz, hermosísima doña Jenny Rosero ¡Un beso Jenny Rosero! Pronto nos veremos, quizás para... Con 30 años de carrera artística, Janet Marisela de Fátima Rosero Cruz Mejor conocida como Jenny Rosero, es una de las cantantes rocoleras más importantes de Ecuador Tú eres mi rival, tú eres mi enemiga, tú no eres mi amiga, te has cruzado en mi camino Dice, tú me robaste el amor de mi vida, tú eres mi rival, tú me quitaste el amor de mi vida Tú eres mi rival, tú eres mi mala amiga, tú eres una envidiosa, tú eres tan poca cosa, no mereces mi perdón Así es, no la perdones a esa grilla que se metió en la relación En todos los conciertos, su tema más pedido es la guayabita, que se ha convertido en un himno para las mujeres traicionadas La guayabita Que vas a olvidarme poquito a poquito, porque has conseguido un amor bonito No puedo creer lo que andas diciendo, que ella es más hermosa en todas las cosas Lo que andas diciendo, a mí me da pena, al ver que no sabes ya de cosas buenas Ella no me llega, ni a la guayabita, de pieza a cabeza, yo soy más bonita ¡Eso! Oye, ¿cuál es la guayabita? La guayabita es el tobillito acá ¡Ja, ja, ja, ja! Me dijeron otra cosa, digo, ¿cuál es la guayabita? ¿Cuál es la guayabita? ¿Cuál es la guayabita? Esa es una guayabota ¡Huezo! La reina de la rocola nació en la ciudad de Milagro y ahora promociona una nueva canción Pero al momento de la entrevista, se olvidó de la letra La canción se llama La Gran Señora, que es una canción que está sonando poco a poco Pero yo sé que se va a compenetrar en el corazón de todo el pueblo Un pedacito, La Gran Señora No, 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 no A ver, con La Gran Señora, dale Bien, ya te la canto No se acuerda la letra, no se acuerda, Picarona Ah, Picarona La Gran Señora, que te metiste conmigo, te voy a arrastrar por ser tan grilla Bueno, la canción más o menos dice Yo soy una señora, yo ocupo mi lugar Por mí cualquier día te puedes marchar Yo soy una señora, yo ocupo mi lugar Por mí cualquier día te puedes largar Mauricio Altamirano, el club de la mañana No tengo tiempo No tengo tiempo